He shall come down, down, down mistaken You're a little child, who's a baby Ese es un astro mellisterio y vaydad Meantan kianlu me deftas, me me na tatelecce Meantan kianlu me deftas, me me na tatelecce Pantan na me nose, vialo na kialde nose Pus ta fano ta huuli, me senaki perose 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 Ese es un astro me, ese es un astro me, ese es un astro me Pus ta monado belister, di harasim qim ta fere Pus na erume puneim, akratus en aso shere Pus na erume surat, akratus en aso shere